Si de noche al pasar, tu corazón se estruja, es porque debe andar cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza, te podría convertir en burra mansa. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. ¡Papas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuerno de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rato y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón! Brujas hay que también, te convierten en bache, en mango de sartén. O en correa de guarache, en baba de caracol, o en patino usado, en cronista de fútbol, o en abogado. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. ¡Papas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuerno de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rato y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón! ¡Papas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuerno de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rato y ratón, ¡y los colmillos molidos de un jabalí cachetón! ¡Papas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuerno de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de ratón, y los colmillos molidos!